En Santiago, el alcalde Gilberto Cerulle destacó las inversiones en las obras que venían siendo demandadas por la comunidad en este primer año de gestión que ya han sido entregadas. Gilberto Cerulle dice que pese a las limitaciones económicas, la alcaldía de Santiago ha logrado iniciar lo que define una gestión socialista que beneficiará a sus municipios. Salgan a andar por Santiago, vayan a ver la transformación vial que hice en la rotonda la fuente frente a Utesa, vayan a ver lo que voy a inaugurar hoy, señores extraordinarios, la transformación vial de la rotonda frente a Antonio Ochoa, obras todas de gobierno, la obra de vuelta larga, orgullo nacional y continental, un modelo único en el mundo construido por un alcalde que no maneja dinero. El alcalde de Santiago informó además de la cuantiosa deuda heredada de la pasada administración que encabezó José Enrique Suede. En 12 años que gobernaron esta ciudad, la entregaron arrabalizada totalmente, endeudada hasta los tuétanos, con más de 1.600 millones de deudas. Solo al banco de reserva le cogieron 480 millones de pesos que nadie sabe dónde están, alegando pagar 280 millones en basura en el 2008 y ya para el 2010 debían 50 millones más de pesos de basura. Mientras eso sucede en la vega, el alcalde Alexi Pérez valoró los esfuerzos de su administración a favor de sus municipios. Durante la presentación de las primeras memorias de su gestión de un año de gobierno municipal, Alexi Pérez exhortó a la Cámara de Cuentas a fin de que haga pública la auditoría aplicada a la gestión pasada y que envuelven más de 200 millones de pesos en deudas. Drenaje de la Mara, drenaje de Jeremías, drenaje de entrada de Pontón, drenaje de Radio Santa María, drenaje de Avenida Don Pedro Rivera, drenaje en El Vedado, drenaje de la carretera de Soto, limpieza del drenaje en más de 150 filtrantes en todo el territorio urbano de nuestro pueblo de la vega. En ambos municipios fueron reelectos los bufetes directivos, pero en el caso de la vega, los regidores del PRD se abstuvieron de participar. En Santiago, Luis Manuel Váez, CDN.